Vida, solo tienes una, y cada momento es único, tú decides cómo quieres vivir. En este mundo existen dos tipos de personas, los que trabajan por sus sueños, o los que trabajan para construir los sueños de alguien más. Todos tus sueños y objetivos se pueden lograr, solo es cuestión de tener claro y luchar sin parar por ellos. ¿Estás feliz con tu situación actual? ¿Con tus ingresos actuales? ¿Con tu estilo de vida? Sé sincero contigo mismo, ¿estás donde quieres estar? ¿O simplemente has dejado de luchar por ello? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Neler Ortega y te doy la cordial bienvenida a esta clase de una hora o una hora un poco más. Amigos, la verdad es que no estoy seguro qué tiempo nos vamos a quedar. Será una hora o dos horas, pero de lo que sí estoy seguro es que no puedo enseñarte una experiencia de cuatro años en dos horas. Pero sin embargo, he rescatado las cosas más puntuales para que de esta forma en los próximos meses, en las próximas semanas, y si sabes aplicarlo correctamente en los próximos días, puedes generar al menos tus primeros dólares. Merece la pena que te quedes hasta el final, porque al final de esta clase voy a regalarte el enlace para que puedas tener 30 dólares reales, para que de esta forma puedas empezar a generar tus primeros beneficios. Pero de nada va a servir si no entiendes este negocio. Necesitas entenderlo para que le saques provecho. Tengo cuatro años de experiencia en los negocios digitales, se podría decir que ya tengo algo de experiencia en este modelo de negocio, porque vaya, uno nunca deja de aprender. Hay cosas nuevas todos los días que tienes que estar aprendiendo, cosas nuevas que se tienen que adaptar a lo que ya sabes actualmente para que puedas ir escalando. Quiero empezar con esta frase que de seguro ya lo estás leyendo. Te darás cuenta de lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. Déjame decirte además de que la vida que estás viviendo ahora mismo es gracias a ti. Sea buena, sea mala, bonita, feliz, desgraciado, no sé, es gracias a ti. No le podemos culpar al coronavirus, al gobierno, no sé, a tus padres, a tu familia, a la persona que te estafó, no sé, es gracias a ti. Alguna vez, y quiero ser puntual en esto, porque seguramente hay las personas que dicen por acá, esto es una estafa, una farsa, no sirve para nada. Y por este otro lado las personas que dicen, voy a escucharlo y después voy a sacar mis conclusiones. Yo te invito a que te vengas a este lado y entiendas, escuchas, porque de nada te sirve juzgar a algo o a alguien por su envoltura, por su físico. Quizás cuando tú logras conocer a esa persona, es un tipazo, es una gran persona, te das cuenta de que te has estado equivocando. Alcanzar la cima es todo un sacrificio, pero es algo satisfactorio para tu espíritu porque te hace sentir de que puedes alcanzar esto y más cosas. Seguramente al inicio de cada año te has planteado muchas cosas, todos lo hacemos, pero al finalizar el año quizás no lo has conseguido. Y a veces caemos en esto de estar procrastinando, si este año no ha sido, entonces vamos a hacerlo al siguiente año, al siguiente año, al siguiente año. Supongamos que se ha pasado 20 años, el tiempo se pasa demasiado rápido. Yo recuerdo hace poco que tenía 18 y 19 años y ahora el tiempo se ha pasado demasiado rápido. Supongamos que viviste 20 años, te das cuenta que no era la vida que querías vivir, en un empleo que no estaba satisfecho todos los días. Y no es que tú te puedes ir a reclamar a alguien, decir, oye, quiero el reembolso de eso. O sea, no se puede hablar de este reembolso de tiempo porque es el activo más valioso que gastamos todos los días. Si a ti te gusta viajar, hacer esto, estar con tu familia, es lo mejor que tú puedes hacer. Y ahora mismo vamos a adentrarnos a hablar de dinero. Vamos a hablar sin tapujos, porque estamos en un mundo capitalista y seguramente esta clase va a estar disponible durante las próximas cuatro horas, después va a estar oculto. Entonces, te recomiendo que te quedes al final, que apagues cualquier otro distractor que tengas en este momento. Quiero adentrarme en esta clase de una forma totalmente diferente, que no muchas personas están acostumbradas a hacer. Por ejemplo, para mí no tiene lógica que tú quieras enseñarme ganar 10 mil dólares mensuales y no estás ganando 10 mil dólares mensuales. O es lo mismo, para que sea un ejemplo más claro, para mí no tiene coherencia si tú quieres enseñarme a cocinar y no sabes cocinar. O quieres enseñarme negocios internacionales y no tienes un negocio internacional. Hoy quiero, además de mostrarte resultados, de hacerte ver quién te está hablando, de hacerte ver un poco más atrás de mí cuál ha sido el proceso. Hacerte entender de que quizás ahora mismo, que hemos generado en los últimos meses más de 70 mil dólares, es gracias a lo que hemos pasado. No es que tú te despiertas acá, te duermes y al día siguiente te despiertas, wow, o sea, ya sé ganar los 70 mil dólares mensuales. O ya he aprendido a ganar 50 mil dólares cada seis meses. Esto no sucede de forma mágica. No hay atajos para el éxito. Yo estaba trabajando hace cuatro años, vean, como empleado, y esto es bonito, o sea, ser empleado no está nada mal. El mundo necesita de ti. Si eres un profesional, médico, abogado, cualquier profesión, el mundo te necesita. Pero procura que lo que estás haciendo es algo que te gusta, ¿no? Es algo que te encanta, porque de esta forma estás disfrutando. Alguien dijo que si encuentras un trabajo que te encanta y lo disfrutas al 100, nunca más vas a volver a trabajar. Yo trabajaba acá, caminaba todos los días. Me gustaba así, pero era algo que no estaba conforme era con el sueldo. O sea, ganaba como 250 dólares. Sé que ahora mismo 250 dólares casi no alcanza para nada. Ni siquiera alcanza los mil soles, yo creo, en Perú, al tipo de cambio actual. Pero, sin embargo, como era persona sola, me alcanzaba... Yo soy independiente desde los 19 años que me salí de la casa de mis padres. Entonces, ha sido bastante complicado. En el momento que yo firmé la carta de renuncia, entendí que no podía conseguir otro empleo al margen de como yo quería, al menos no en esa misma semana. A tal punto de que le rogué a mi ex jefe de devolverme el trabajo. ¿Y qué me dijeron? Pues está bien, está bien, vamos a reconsiderar esta petición tuya y te vamos a llamar. Bueno, hasta ahora, 2021, no me han llamado desde el 2017. Pero bueno, como me puedes ver, acá estaba bastante delgado. Creo que estaba incluso desnutrido, no sé. La verdad es que no tengo pena de mostrarte esto. Yo creo que todo tiene un proceso, todo tiene un sacrificio. Pero lo que yo quiero hablarte es de algo basado en este pasado. Porque en el momento cuando perdí el trabajo ya había entendido de que existía este modelo de negocio que te voy a hablar el día de hoy y que podía ganar 250 dólares todos los días. Esto sonaba como una locura aquellas fechas porque nadie estaba acostumbrado a ganar 250 dólares todos los días y con esto me quiero decirte, además de contarte parte de esta historia, de que si tú crees de que puedes ganar 250 dólares todos los días, puedes ganarlo. Dime una sola razón por la que no podrías ganarlo. Existe este modelo de negocio donde sí es posible ganar 2,500 dólares diarios, 10,000 dólares diarios, 1,000 dólares diarios o 10 dólares diarios. Entonces eso es lo que vas a entender. Abre tu mente, abre tu corazón para que puedas escuchar este negocio. Estar en la lona es bastante complicado, ¿verdad? Es demasiado complicado. Uno de mis sueños era tener una moto, era todo lo que quería, tener una moto. Era algo que no podía comprar porque al finalizar el mes casi terminaba sin dinero, estaba prestándome de mis compañeros para poder tener para los pasajes. Vivía relativamente bien porque sí podía darme algunos gustitos y todo así, pero sin embargo era esa rutina. Terminé el año de 12 meses de trabajo con casi 200 dólares en la cuenta, todo lo que había ganado en el año porque no se podía ahorrar. Seguramente si ahora mismo tienes un empleo como la del mío, quizás eres una persona bastante asalariada, no sé, ganas 5,000 o 7,000 soles mensuales, que viene a ser como 2,000 o 1,500 dólares mensuales, pues acá sí quizás te podría alcanzar. Pero también estamos conscientes de que a medida como tú vas ganando, va cambiando tu estilo de vida. Quizás ganas 7,000 soles mensuales, pero tus gastos ya están superando los 2,500 soles mensuales. Entonces entienden muy bien y eso lo he ido entendiendo muy bien. Alguna vez me ha tocado caminar desde el trabajo hasta la casa porque no tenía pasaje. Entiendo muy bien cómo es pasar por, si eres de Perú conoces muy bien, pasar por una pollería y no tener ni un solo sol para poder comprarte y tener que esperar al día siguiente porque no te alcanzaba para que puedas cenar y únicamente para el desayuno del día siguiente para que de esta forma puedas trabajar bien. Entiendo muy bien, entiendo muy bien tener a tu madre postrado en el hospital esperando una operación y tú no puedas como ayudarlo. Es demasiado frustrante. También te entiendo que quieras comprarte algo y no tienes nada de dinero. Pero esta situación bastante complicada. Te podría mencionar muchas cosas bastante complicadas en la vida real, pero estas cosas simplemente te sirven a ti para decirte ¡Wow! Estoy jodido y esta es mi situación y con esta me quedo o para decirte a ti mismo, esta es mi situación y es algo que no va a ser para siempre. Dar un salto cuántico hacia el otro lado, hacia otra realidad. Y esa es la parte más complicada porque ser empleado es demasiado sencillo. Al inicio te decía emprender es duro, duele emprender, ¿no? Pero ser empleado es sencillo. Vas a tu oficina, vas a tu trabajo, 7 de la mañana entras, hora del almuerzo, esperas la quincena, te paga y listo. Eso es tu trabajo. Pero ser empleado, perdón, ser emprendedor es más complicado porque cuando empecé en esto tenía que buscarme todos los días, tenía que construir ese sueldo, tenía que construir. En el momento que entendí que ya estaba generando lo que ganaba en mi empleo, todos los meses, 250 dólares, estaba contento, estaba contentísimo. Y de poco a poco empecé a ganar 250 dólares, pero cada semana. Estaba súper, súper contento. Ya me sentía de que podía hacer muchas cosas en aquella fecha. Inocentemente, ¿no? Pero luego, este proceso me llevó, por ejemplo, a tener el primer auto, esto ha sido en el 2017, casi un año después de haber empezado, en el 2018, perdón. Me compré el primer auto de mis sueños. Y luego de esto han venido muchos otros éxitos más. Y esto no te lo muestro con la finalidad de presumirte. Ahora mismo tengo 26 años de edad. Este es un proceso en donde te voy a hablar un poquito más de los resultados. Y no es con la finalidad de presumirte. Y sé que quizás acá me estás diciendo, oye, Nélele, pero ya, 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 de frente. Dime, ¿cómo? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? Paciencia, ¿no? Paciencia. Porque de eso vamos a hablar ahora mismo. Te había comentado que soy muy amante de las motos. Sé que estamos hablando, te estoy hablando de historias lo más resaltantes. No te voy a hablar toda mi historia para poder acortar esta presentación. Me compré otro carro. De hecho, me compré como 12 carros hasta ahora. ¿Vean? Con este carro, de hecho, me fui hasta Ecuador. Todo por la Panamericana. Norte, si eres de Perú, conoces. Esta es la moto que mantengo al menos. Una MT07, que me encantó muchísimo. Y está un auto que podemos manejar a la hora. Pero gracias a esto, ¿a qué? Miren, estos son resultados. Algunos de los resultados de algunos meses dentro del 2020. Mayo, 6,226 dólares. Recuerda que en mayo estábamos en cuarentena. No podíamos salir de casa. ¿No? Esto es en mayo. Esto me va a hacer más pequeño para que puedas verlo muchísimo mejor aún. Ahí está junio, julio, ahí está agosto. Vamos a ver si hay más. No hay más. Vamos a mostrarte estos resultados. ¿Te das cuenta cómo te vendría a ti generar estos beneficios todos los meses? En mayo, 2020, 6,200. Junio, 4,600. Todos son reales. Julio, 2020, 6,177 dólares. Y en agosto, un pico más alto, que era de 22,764 dólares americanos. Ahora sí, nos vamos a ver qué es Forex. ¿Cómo inicias en este modelo de negocio? En este minicurso, el objetivo es hacerte entender sobre qué es el mercado de trading, el mercado Forex a través de su historia. Quizás a estas alturas ya conoces esto. Quizás ya has estado viendo y revisando historias pasadas. Has estado viendo ya videos que anteriormente he hecho. Igual quiero que te quedes al final porque vamos a fundar más toda la información. ¿Vale? Forex como oportunidad de negocio, conocer los mercados financieros, los brokers, los traders, los desapalancamiento, iniciar análisis técnico y análisis fundamental. Eso es lo que vamos a aprender. Todo esto que acabo de mencionarte te va a servir a ti para que puedas empezar a ver los resultados y para que tú puedas empezar a generar tus primeros dólares. Además, quiero mostrarte resultados pequeños. Todos los días podría ser de 100 dólares. Miren acá, un resultado de 100 dólares. Esta podría ser resultados de un mes, como 2.840 dólares. Al tipo de cambio dentro de Perú sería como 7.000 o como 10.000 soles americanos, peruanos, ¿verdad? Y quincenalmente como 5.000 soles o 5 millones de soles, 5 millones de pesos colombianos, ¿verdad? Y 1.400 dólares americanos. ¿Pero cómo funciona esto? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo se puede ganar dinero? ¿Cómo puedo tener lo que quiero? ¿Y cómo puedo ser libre financieramente? En los últimos años he conocido al menos 5 países y he logrado viajar por todo el Perú. Si eres de Perú, seguramente desde Tacna hasta Tumbes y así, bueno, todo, ¿verdad? ¿Qué es Forex? ¿Cómo funciona? Forex proviene de la palabra inglesa Forex Exchange, que significa intercambio de divisas. Divisas. Sí. ¿Qué es una divisa? Cada país tiene una moneda. El sol peruano es una divisa. El peso colombiano es una divisa. Entonces, cada país tiene una divisa. En esta presentación vas a entender de que lo que has estado haciendo quizás sin darte cuenta, forma parte de este modelo de negocio que lo vas a conocer el día de hoy. Forex Exchange, intercambio de divisa. Un mercado en donde una divisa es intercambiada por otra divisa. Si este ejemplo te sirve para que puedas entender mejor, miren, supongamos que hay una cartera en una tienda online y te gusta, pero sin embargo esa cartera no está en tu moneda local, no está en soles, ni pesos, ni euros, ni nada. Lo que tú haces es agarrar una tarjeta que está en tu moneda local, lo pagas y en ese momento, gracias a la red llamada EBS, se hace ese intercambio de divisa. Y luego dentro de una semana te llegaste a tu casa y ya has hecho Forex, ¿no? Ese proceso es hacer Forex. Quizás cuando también haces un viaje, ¿no? Cuando haces un viaje, voy a ponerlo por este lado. Cuando haces un viaje, supongamos que nos vamos de Perú a México con dólares americanos, llegas a México, tienes que comprar pesos mexicanos para que de esta forma puedes trasladarte, moverte, comer, alquilar tu Airbnb, los hoteles, lo que tú quieras hacer. Entonces, ¿no? En ese momento de hacer cambio de dólares a pesos mexicanos, ese intercambio se llama hacer Forex. Pero para hacerte el ejemplo aún más claro, cómo puedes generar en esto es literalmente comprar barato y vender caro. Ahora, cuando te hablo de comprar y vender, no estamos hablando de cifras exorbitantes como la que estás viendo ahora, al menos acá, de 500 dólares. Se necesita menos dinero. Es más, con el dinero que vas a tener al final de esta presentación, vas a poder empezar a hacer estas transacciones. Necesitas entender todo esto. Supongamos que un celular cuesta 500 dólares. Tú lo compras a 500 dólares. Luego de unas semanas, lo vendes a 600 dólares a un amigo tuyo. Este proceso a ti te ha generado 100 dólares de beneficio. Si este mismo proceso lo haces durante 30 días, esto vendría a ser un beneficio para ti de 3.000 dólares americanos. La historia Forex se remonta en los años 600, cuando el rey Craso ordena la creación de las monedas de oro con la finalidad de estandarizar el comercio en esas épocas. Porque el comercio era algo que estaba creciendo, entonces para que se pueda ordenar aún más, el rey Craso dice, ok, necesitamos un objeto que tenga un valor determinado y esto eran las monedas. En el año 400, Aristóteles ordena la creación de las monedas. O sea, ordena o menciona algunas características que debería tener la moneda. La moneda que hoy en día tenemos, que tenía que ser, uno, duradero, dos, escaso, divisible, difícil de falsificar y sobre todo fácil de transportar. En la antigua Grecia ya se intercambiaban las monedas de oro, plata y cobre. Además, estas monedas servían para que puedas pagar a los jornaleros, para que podías comprar ganados, para que podías comprar cualquier otra cosa. Tenía un valor determinado, entonces ya se hacía intercambio, ¿no? Por ejemplo, ya se hacía intercambio de monedas de oro con monedas de plata. Depende del valor que le habían puesto en aquellas fechas. En los aborígenes de América, antes de la llegada de Cristóbal Colón, ya se hacían también intercambios, ¿ya? Y además de todo esto, tenían como moneda base al cacao. Y además de todo esto, si eres de Perú o de Latinoamérica, conoces muy bien este concepto del trueque, de hacer cambio de un objeto con otro objeto. Hasta ahora se practica eso, ¿no? Este es el famoso trueque, es un intercambio también, ¿no? Anteriormente se hacía este intercambio y este intercambio de cada objeto tenía un valor determinado. Es como decir, mira, acá tienes tres huevos que equivalen a un sol de parro, o un dólar de parro, o diez panes, no sé, algo así. O este tienes tres peces, tres pescadas, equivalen a un conejo. Eso es intercambio, es valor por otro valor, que tienen una diferente finalidad esos dos objetos. En el siglo VII, China crea su propia moneda, su primer billete. En 1833 a 1890 se estableció el patrón oro. ¿Qué significa? Que todas las monedas a nivel mundial tenían que estar respaldadas por el oro. Entonces, de esta forma, la economía sí era potente. Económicamente un país se veía dependiendo de la cantidad de oro que poseía dentro de su territorio. Además se establece que una onza de oro valía 35 dólares americanos. En el año 1913 se establece la Reserva Federal con la finalidad de imprimir dólares. Esto es un clave, es una fecha muy importante, el acuerdo de Britton Woods en 1944. Porque desde esta fecha, para restaurar la economía, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todas las economías a nivel mundial estaban devastadas, el presidente de los Estados Unidos lanza este acuerdo que dice que la única moneda que va a estar respaldada con oro, tenía que ser el dólar. Y que además el dólar serviría a nivel mundial, era una moneda mundial. Entonces, de esta forma, al no respaldarse las otras monedas de diferentes países, tenían la posibilidad de poder imprimir más, más, más dólares. O sea, si sean soles, pesos, cualquier otra moneda. Y de esta forma podían restaurar la economía, levantar la economía, reactivar la economía. Y es algo que no ha sucedido, porque en el 1971 lanza un nuevo acuerdo el presidente de los Estados Unidos, que lo llaman el acuerdo, acuerdo de Smithsonian, el presidente Richard Nixon lanza este acuerdo, que la única, bueno, que el dólar dejara de respaldarse con el oro. Entonces, desde este momento, empiezan a fluctuar libremente todas las monedas. Porque no era lo mismo que yo quiera darte los dólares que estaban respaldados con oro. O sea, literal, era oro con el sol peruano, que era simplemente un papel fiduciario. Entonces, de esta forma, empiezan a fluctuar libremente las monedas a nivel mundial. Y es acá donde entra la globalización. En el año 1980 y 1990 entra la Internet. La Internet continúa con el crecimiento y toda la accesibilidad a nivel mundial. Y este año, bueno, desde acá, desde el año 1990, nosotros podemos operar libremente en este mercado llamado Forex. Pero acá te voy a mencionar varias características de este modelo de negocio. Pero antes, quiero ponerte ejemplo sobre esto. Miren, es un mercado mundial. Es un mercado descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que no importa dónde te encuentras ahora mismo, puedes hacer este modelo de negocio. Y además, no es una empresa. Si en algún momento escuchaste de que Forex es una empresa, no es una empresa. Es un mercado totalmente libre, sin dueños. Es un mercado totalmente descentralizado. Donde no interviene ningún estado, ninguna norma, nada. Literal. Es un mercado que se crea por propia naturaleza. Mercado internacional financiero más grande del mundo. El mercado de valores de los Estados Unidos mueve 5.3 trillones de dólares todos los meses. El mercado Forex mueve 5.3 trillones de dólares, pero todos los días. Imagínate la magnitud de dinero, así tú generes acá 0.0000001%. Serías una persona rica, literalmente. Las monedas son comerciadas a través de un broker y son comerciadas por pares. Una moneda siempre se va a intercambiar por otra moneda. Es lo mismo que en Perú, en Colombia y en México. El dólar tienes que cambiarlo con pesos colombianos, mexicanos o soles peruanos para hacer un tipo de cambio. Por ejemplo, acá tengo esta gráfica, este ejemplo totalmente claro en donde te explico cómo generamos en este modelo de negocio. Para que puedas entenderlo un poco más y te quede claro totalmente para que ya de esta forma pasemos al siguiente plano de poner un poco más en práctica esto. Acá tenemos la casa de cambio, el lugar donde vas a ir con tus dólares y le vas a decir, oye, yo quiero soles a cambio de mis dólares que tengo 100 dólares. Entonces, existe un precio de compra y el precio de venta. Siempre el precio de compra es menor al precio de venta. Ellos te compran un poco más barato y ellos te venden, si quieres comprar nuevamente, a un precio un poquito más elevado. Entonces, este sería la diferencia, precio de compra 3.40 y precio de venta 3.45. En este momento, cuando haces este tipo de cambio, el beneficio sería 0.050 centavos de soles. Este sería el beneficio para la casa de cambio, por estar comprando barato y por estar vendiéndole un poquito más caro. Acá, básicamente, no se ve beneficios, pero supongamos que hace un intercambio de 10.000 dólares todos los días, ¿no? Que en realidad hace muchísimo más. Entonces, en un día estaría generando 500 soles de beneficio por haber comprado barato y haberlo vendido caro. Hasta acá te has dado cuenta de que es un negocio que siempre ha estado presente. Es un negocio con dinero y has sido de en algún momento partícipe de este modelo de negocio. Quizás compraste algo que tenías que pagarlo en dólares, más no en soles. Entonces, te ha tocado hacer este proceso. Pero, sin embargo, no sabías que estabas haciendo por ahí, ¿cierto? Eso mismo es lo que nosotros hacemos, pero, sin embargo, en una plataforma digital llamada MetaTrader 4, ya vas a descargar eso también, donde, además de incluirte una moneda local como el sol peruano y el peso y el dólar americano, puedes cotizar pares de diferentes países. Más de 60, 70 pares en donde vas a poder cotizar, vas a poder ver y hacer esta transacción y tener beneficios. Esto, estas cotizaciones, nosotros las recibimos de todos los bancos centrales de cada país y te ofrecen a una comisión o a ti como inversionista para que puedas cotizar, comprar barato, vender caro o vender y tener estos mismos beneficios como en el ejemplo anterior. Pero, sin embargo, de una forma totalmente diferente porque existe algo llamado apalancamiento. El apalancamiento significa que incluso tú, con esos 20 dólares o los 30 dólares que te vas a llevar al final de esta clase, vas a poder generar tus primeros dólares de beneficio gracias a este modelo de negocio tan sencillo como lo estás viendo, al menos hasta este momento. Hasta acá hemos visto conceptos básicos, definición a través de su historia, la oportunidad de cómo puedes empezar en esto y, sobre todo, un ejemplo claro de cómo funciona este mercado y te has dado cuenta de seguro que has sido partícipe de este mercado. Sin embargo, necesitamos conocer herramientas que nos van a facilitar adentrarnos de una forma más profesional a este mercado y no tener ningún tipo de inconveniente al momento de hacer operaciones y al momento de generar al menos tus primeros 5 o 10 dólares. La primera herramienta indispensable que tenemos que tenerlo en cuenta es el broker. Seguramente, en algún momento has escuchado hablar sobre la bolsa de valores y los corredores de bolsa. Existe una persona que se encarga de ayudarte a hacer las compras de las acciones. Acá vamos a poner acciones, vamos a cambiarle de color. Acciones. Y estas personas se encargan de hacer estas transacciones por ti. Normalmente es tu asesor quien te dice, mira, esta acción está a 12 dólares, pero es probable de que esta acción va a subir como a los 40 dólares en los próximos 2 años, 12 meses o 6 meses. Esto es variable. Eso es lo que te dice tu asesor. Entonces, en este caso, gracias al avance de la ciencia, la tecnología, gracias al avance de la misma internet, nosotros podemos contar con este asesor. Es más, con este broker de forma totalmente independiente. Es más, este broker te va a servir en cualquier momento en donde tú quieras ordenar, hacer compras o ventas de forma automática. El mercado Forex está 24 horas al día. Esto significa que si a lo mejor tú trabajas hasta las 7 de la noche, tú puedes llegar a casa y estar haciendo algunas operaciones, trabajar desde las 7 hasta las 8 de la noche, dormirte literalmente hasta las 10 de la mañana o 8 de la mañana a la hora que sales a trabajar y despertar y ver beneficios de dólares en tu cuenta. Esto va a ser satisfactorio para ti, va a ser bonito, ya te vas a ir dando cuenta si te metes más de lleno de esto. El broker es el agente o empresa, es básicamente como un banco. Este es el intermediario entre un trader y el mercado financiero. ¿Quién es el trader? El trader eres tú, eres el especulador, el trabajador que está dentro de este mercado, el inversionista. Cada broker ofrece diferentes activos financieros, eso también lo vamos a estar viendo, también ofrece cuentas de prueba gratis. Miren, acá existen varios mercados financieros, así como los de los bonos, acciones y el mercado de las divisas. En el mercado de las acciones ya sabemos que son acciones de empresas transnacionales, internacionales, así como la de Apple, acciones de Facebook, de Amazon, de empresas que tú conoces de tu país dentro de tu territorio que están cotizando en bolsa. Hay empresas que entran con un bajo costo en sus acciones y a medida que va creciendo su economía, va desarrollándose mejor esta empresa, sus acciones van a ir subiendo. Entonces, acá este ejemplo te voy a poner más claro cuando estamos en la gráfica, ¿vale? Pero lo más importante es que entiendas este concepto de un trader, porque esto es la oportunidad de transformarte en un inversionista, en un especulador, en un trader. Ahora, existen muchos beneficios de convertirte en un trader profesional, en un trabajador independiente, porque además es una de las carreras, una de las habilidades mejor pagadas a nivel mundial. Y sobre todo, si tú te conviertes en un trader, puedes trabajar desde cualquier lugar del planeta. Si ahora mismo estás dentro de tu casa, es lo mismo que tú puedas trabajar desde las mejores islas, desde las mejores playas a nivel mundial. Pero para esto, hay que ser consistente y hay que tener rentabilidad. Al menos en uno, dos o tres meses, mantener ganancias sin ningún tipo de pérdidas, básicamente. Porque además, es un mercado de alta volatilidad, que gracias a eso se puede generar muchos ingresos. El trader es el inversionista especulador corredor, que opera en los mercados financieros con la finalidad de obtener beneficios. Y estos pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo. También este trader puede ser independiente o puede trabajar para un banco o un fondo de inversión. Todos los bancos, y acá viene otro ejemplo que te va a servir para abrir un poco más estos ojos que tienes. Miren, los bancos normalmente te piden a ti ahorrar tu dinero. O a lo mejor tú has puesto tu dinero en una cuenta fija o ahorros a plazo fijo, en donde el banco te promete 5% de rentabilidad anual. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hacen los bancos con ese dinero tuyo? Supongamos que pusiste 10 mil dólares americanos. ¿Qué sucede con esos 10 mil dólares americanos? Hay muchas personas también poniendo esa cantidad, muchísima gente poniendo por encima de los 10 mil dólares. Lo que hace el banco es juntar toda la cantidad de dinero que está poniendo la gente como plazo fijo. Entonces, lo que hacen los bancos es hacer inversiones. Hacen inversiones, una, que vienen a ser en bienes raíces, hacen inversiones en fondos, hacen inversiones en acciones, y sobre todo hacen inversiones dentro de los mercados financieros, así como el Forex, por ejemplo. Entonces, ¿tienen a quién? Tienen a un trader que está gestionando estas cuentas. ¿Y qué es lo que gana el banco? Pues gana un montón de dinero con tu dinero. O sea, si 5% te paga al mes, el banco a lo mejor está ganando 5% en un solo mes. Y a ti te paga esto en un año. A lo mejor está ganando 10% al mes, incluso muchísimo más. O sea, está multiplicando tu dinero y luego a ti te está dando una pequeña y mísera cantidad de dinero. O sea, poquísimo en realidad, 5% al año por una cantidad de dinero que tú puedes sacarle provecho si sabes gestionar muy bien esa cuenta que tienes. Y además de esto, los bancos o el trader, ¿verdad?, es el que es una persona que está siempre en constante formación. Y además es una habilidad que te va a ayudar a conquistar a tu propio yo, porque no sabemos cómo tú generas, o sea, no sabemos cómo tú reaccionas al momento de generar al menos tus primeros 10 o 20 dólares. Será una satisfacción totalmente diferente que podemos experimentar cada persona. Es importante tener en cuenta de que una inversión se hace trader a base de su experiencia en psicología, que es un elemento muy importante dentro de este mercado y una adecuada gestión monetaria. Este concepto que estás viendo, y si es que eres nuevo y es la primera vez que estás viendo una clase como esta, seguramente ya estás a punto de dejarlo. Pero sin embargo, déjame ponerte un ejemplo totalmente sencillo para que podamos simplificar este concepto que acabo de mencionar. Un trader es aquella persona que se puede ir a cualquier lugar del planeta con su ordenador y su teléfono móvil. Lo único que haces es esto, mira. Lo único que tienes que hacer es comprar barato y vender caro. ¿Cómo funciona esto? Supongamos, supongamos, este par, no es que supongamos, este es el precio actual. Este es el precio actual. Pero para hacerte el ejemplo aún más claro, supongamos que ahora mismo el auto, un auto que quieres está a 10 mil dólares. Y este va a ser el 10 mil dólares, 10 mil dólares americanos. Y esta es una oportunidad donde tú puedes comprar, porque quizás el dueño de este vehículo lo está comprando, lo está vendiendo porque tiene necesidades, tiene muchas cosas que hacer y necesita ese dinero. Entonces lo está rematando. Y qué es lo que tú haces, es esperar a que la economía pueda mejorar un poco más y a lo mejor llegar al precio real de este carro y luego venderlo al menos a 12 mil dólares americanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú vendiste a 12 mil dólares este vehículo? Tú generaste 2 mil dólares. ¿Por qué? Por haber vendido, por haber comprado barato y haberlo vendido un poco más caro. Entonces, eso es básicamente lo que tienes que hacer en este mercado. ¿Vale? La primera herramienta es, la segunda herramienta, porque la primera herramienta es el broker, que ahora te voy a mostrar qué broker utilizamos, es el TradingView. De hecho, en el enlace, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas registrarte, esto es totalmente gratis también, para que puedas ir analizando. Pero esta gráfica necesita de más técnicas para que puedas analizar y a este le llamamos análisis técnico. El análisis técnico es una estrategia de análisis dentro de este mercado, no simplemente dentro del Forex, sino también dentro de los mercados financieros, así como los de los bonos, futuros y acciones. ¿En qué se basa esto? Se basa en gráficas que han cumplido un cierto patrón a medida que iba a ir pasando el tiempo. Y esto, de alguna y otra forma, está ligado a la psicología humana. Es como decir, si por ejemplo tú decides poner un acuerdo, es como si tú ya tienes una familia, tienes una familia y tu día de cumpleaños es el día, vamos a ver, el día 28, el día 28 de marzo, día 28 de marzo. ¿Quiénes saben esta fecha? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos y los amigos cercanos con los que has compartido espacio y tiempo. Y como estas personas saben que cada año festejas en tu casa, entonces ya tienen un acuerdo de llegar todas estas personas sin la necesidad de quizás acordarse mutuamente con personas, porque quizás tienes un círculo de amigos que no se conocen entre sí, pero saben que el 28 de marzo tienen que estar en tu casa. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo la festividad de Navidad. Todo el mundo sabe que Navidad se celebra 25 de diciembre todos los años y no hay necesidad de estar acordándole a alguien, oye, vamos a celebrar este día Navidad, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué sucede cuando todo el mundo sabe que esta fecha es Navidad? Sucede que todo el mundo lo festeja en esa misma fecha. Lo mismo sucede en este mercado, pero ¿de qué forma? De una forma tan igual como la que te estoy explicando, pero al punto de que hay un acuerdo en base a una gráfica de que hay ciertos niveles donde se tienen que hacer una compra y una venta, ¿cierto? Entonces, ya sabes, ya entiendes el concepto de que cuando tú vas a comprar, tienes que comprarlo barato para luego venderlo un poco más caro. Pero acá el concepto y la definición y la conclusión, ¿cuánto dinero estarías ganando cuando tú haces una compra en un precio más bajo? Ya tienes el ejemplo del automóvil, del carro, pero sin embargo necesitas entender en este par de divisas. Mira, Libra Esterlina versus el dólar canadiense. Estos dos pares se cotizan entre sí. Y si tú vas a revisar el historial de esta gráfica, vas a poder entender que lo único que ha hecho es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. No vamos a encontrar más ciencia en este mercado. Dentro de esta gráfica, dentro de esas subidas y dentro de esas bajadas están esos dólares que estás ahora mismo necesitando. Entonces, ahora mismo vamos a definir este bajo, este mismo precio como precio de compra. ¿Por qué? Para esto necesitamos entender conceptos de cómo funcionan los soportes y resistencia. Supongamos que tú has llegado a tu casa, ¿vale? Llegaste a tu casa, voy a ponerte un dibujo acá. Llegaste a tu casa y súper cansado, súper enojado y una pelota está acá. Ahora, no soy bueno dibujando una pelota, de hecho, no soy bueno tampoco pateando una pelota. Pero bueno, acá está la pelota y este es el piso de tu casa, el primer piso y este es el techo de tu casa. Entonces, ¿qué pasa si tú pateas esta pelota súper enojado y con toda tu fuerza, con toda tu energía, se ejerce esa fuerza sobre el balón y sale volando, sale volando por los aires y va al techo? Y cuando toca el techo, ¿qué es lo que va a suceder? Y seguramente ya lo tienes la respuesta. A menos de que seas pierna de acero, pierna de oro, no sé, puedas romper esta pared, ¿no? Pero si no, pues va a rebotar y lo que normalmente sucede es que va a rebotar y va a regresar a dónde? Al piso. Entonces, este son los niveles. Cuando llega al piso, va a volver al techo, así. Entonces, este es el concepto claro para que puedas entender dónde comprar y dónde vender, porque cuando tú vendes acá arriba y baja este precio, tú vas a ganar. Cuando tú compras barato y esto sube de valor, vas a ganar dólares. Entonces, acá es venta y acá es compra. Este es el concepto básico, es el concepto que tienes que entenderlo para que tú puedas generar esos beneficios. Entonces, estos son los puntos de acuerdo en donde tú vas a encontrar oportunidades de venta y puntos de acuerdo donde tú vas a entender de que es una oportunidad de hacer compras y compras y compras y compras. Entonces, funciona de esta misma forma. Pero, ¿cuándo y cuánto vamos a comprar? Por eso existen los lotes y los apalancamientos. Los lotes es la cantidad que vas a comprar. Dependiendo del capital que tú tienes en tu cuenta de trading, vas a comprar. Por ejemplo, en este caso, supongamos que vamos a colocar un lote completo. Un lote completo y vamos a medir con esta herramienta de acá que hice los pips. Podemos ver acá, por ejemplo, hay 199 pips o 200 pips. Los pips es la cantidad de movimiento. O sea, no nos compliquemos con este concepto. Los pips es la cantidad de lo que se ha movido. Cuánta distancia, cuánto de volumen se ha movido este mercado. Y a los pips tú le vas a poner el valor. Te voy a simplificar este concepto. Te voy a simplificar este mismo término y lo vamos a llevar hasta este punto. Tampoco quiero complicarte. El trading, aparentemente ver gráficos. Si lo has visto antes, seguramente estás entendiéndome más. Pero si es la primera vez que me estás viendo, seguramente ya te perdiste. Entonces, los pips es la cantidad de movimiento. Es más, no le vamos a llamar pips, sino el valor de movimiento. La cantidad de recorrido que hice el precio. O sea, cuánto ha subido. Si, por ejemplo, nosotros compramos acá y estimamos que va a llegar hasta acá. Entonces, esta distancia tiene un valor determinado. Los vamos a ver acá. Vamos a ver cuántos tiene. 366 pips. Vamos a poner lo que solo tiene 300. Un ejemplo claro, conciso y exacto de 300 pips. Ahora, a cada pips o a cada valor, sigo mencionándote lo mismo. Es decir, a cada valor, tú le vas a poner un precio. Si son 300, la pregunta para ti es, ¿cuánto quieres poner de valor? ¿Cuánto de precio quieres poner? 300. Yo te sugiere que le pongas un dólar. Entonces, tu ganancia sería 300 dólares. ¿En qué tiempo puedes hacer eso? ¿En dos días? Y siete horas. Ese es el recorrido. Pero si recorre más rápido, puede ganar incluso en menos tiempo. Obviamente, hay operaciones más cortas que podemos hacer, que incluso duran minutos y segundos. Hay operaciones cortas que podemos hacer de un minuto, de 15 minutos, o de media hora, o de una hora, en los que podemos estar generando alrededor de 10 o 20 dólares americanos. Pero esto, ¿dónde se genera? ¿Cómo podemos retirarlo? Este de acá es mi broker que he utilizado durante un buen rato. Ahora mismo ya no lo utilizo, pero tengo algunas comisiones que he generado en los últimos días. Mira, por ejemplo, es de 188 dólares. Acá está mi nombre, la fecha de creación de mi cuenta, de 2018 todavía. Y esta cuenta tiene varias cuentas. Es como si tendrías una cuenta en el banco y tienes varias cuentas en donde tú puedes depositar, en donde tú puedes tener tus beneficios y luego retirarlos. ¿Cómo se retira eso? Una vez que tú hayas generado, una vez después de haber analizado, generas los dineros, se va a ir reflejando acá. Va a ir sumándose o va a ir restándose dependiendo cómo has hecho tus análisis. Luego de esto, puedes venirte, por ejemplo, acá donde dice retirar fondos. Y esto está vinculado directamente con tu cuenta bancaria. Yo esto lo he vinculado con mi tarjeta de débito de un banco peruano, con el cual yo hago los retiros y automáticamente me llega el dinero en menos de dos días. Entonces acá le damos donde dice visa. Vean acá amigos, mira, acá tarjeta, la que termina en estos números. Y acá podemos escoger de qué cuenta queremos hacer el retiro. Miren, por ejemplo, 189 dólares, lo que podemos retirar, 189. Ahora mismo no lo voy a retirar, pero una vez que le das en enviar, ya se hace el proceso para que te llegue directamente a la cuenta bancaria. De hecho, acá quiero mostrarte algunos retiros que hice con anterioridad. 127 dólares, 54 dólares, 68 dólares, 63. Son comisiones de algunas operaciones que se hicieron. Vean amigos, ahí están las operaciones, los beneficios. Como pueden ver, 1263, 1226. Estos son de fechas anteriores. Actualmente estoy utilizando ya otro broker, pero estas son todas las transacciones. Yo creo que los números no mienten. Acá están todos los beneficios que en algún momento hemos tenido. Entonces, de esta forma funcionan los brokers. Entonces, lo que tú necesitas, ¿qué es? Uno, entender muy bien este concepto. Entender cómo se hacen estas transacciones. Entender cómo hacer análisis. Para que tú hagas análisis, existen muchas, muchas estrategias. Pero una de esas estrategias es entender sobre los soportes y resistencias. Esto es sumamente básico. De hecho, es el más básico para que puedas entender y hacer análisis complementando esta misma estrategia básica con muchísimas estrategias que existen. Dentro de esto están también las estrategias del Fibonacci, estrategias de tendencias, estrategias de patrones armónicos, estrategias de... Bueno, muchas estrategias más que de seguro, si te lo sigo mencionando, aún voy a seguir confundiéndote muchísimo más. El primer paso es tener, descargarte tu MetaTrader 4 en tu celular, en la tienda virtual de tu operadora, en Android o Apple. Puedes conseguirlo, por ejemplo, MetaTrader 4. Lo descargas así. Y lo primero que se hace después de esto es tener tu broker. Este de acá. Y a tu broker, obviamente, necesitas hacer un depósito. Y a este depósito es dinero tuyo. Lo bueno de ser trader, de ser independiente dentro de este mercado es que el dinero no se la entregas a nadie más. El dinero es tuyo. Por ejemplo, acá puede ser un depósito de 189 dólares y ese dinero es tuyo. Tú puedes disponer de este dinero en el momento que tú quieras y de la cantidad que tú quieras. Y es más, como existe apalancamiento en este mercado, necesitas depositar muchísimo dinero para que puedas generar cientos de dólares. Al menos, con 5 dólares puedes hacer inversiones. Pero acá te tengo una gran, gran noticia. Que tú ya tienes ganado, por llegar hasta esta parte del entrenamiento, ya tienes ganado 30 dólares para que puedas hacer esto. Pero este entrenamiento en qué te está ayudando a entender este concepto, ¿vale? Entender cómo tú puedes analizar y cómo tú puedes ir guiándote. Al menos ya te abrí un pequeño camino para que tú puedas seguir aprendiendo muchas otras estrategias. Seguramente te estarás preguntando, ¿con esto va a ser suficiente de empezar a ganar mis primeros dólares? No, pero te voy a dejar algo súper, súper puntual y súper sencillo para que tú puedas empezar a ganar. Y esta es una de las estrategias que al inicio me ha ayudado a generar mis primeros dólares. Para entender este concepto y la gráfica de que lo único que haces es subir y bajar, esto es lo que tienes que memorizar. Lo único que baja, sube, es estas gráficas. Y la única forma de que puedas ganar es cuando baja, vendes y cuando sube, compras. Miren, una vez que te hayas hecho la cuenta en TradingView, lo otro que tienes que hacer es venirte acá donde dice indicadores y vas a buscar bandas de Bollinger. Miren, acá dice bandas de Bollinger. De hecho, te sale en el primer panel y vamos a agregar esto. Ya está en la pantalla principal de mi gráfica que cómo nos ayuda esto. ¿Cómo es que vamos a utilizar esta herramienta? Nos vamos a ir a otro par de divisas que sería el euro versus la moneda de Nueva Zelanda. Miren, amigos, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Esta herramienta te sirve para distinguir, o más bien para determinar en qué momento va a subir y en qué momento va a bajar. Esto es básicamente como una alerta que te está dando. Esta herramienta te va a servir para que puedas empezar a hacer tus primeros dólares. Miren, supongamos que ahora mismo el precio está acá. Entonces, lo que tú haces, ¿qué es? Cuando toca en esta línea inferior, ¿vale? En esta línea inferior, toca comprar, ¿vale? Y cuando toca estas velas japonesas, que se les llama en la parte superior, ¿qué toca hacer? Toca vender. Y en efecto, eso es lo que ha sucedido. Acá, tocó la parte inferior de estas líneas, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha subido. Tocó la parte superior, ¿qué es lo que ha hecho? Ha bajado. En este mismo instante, también es una oportunidad de poder hacer una compra, porque ha tocado en esta línea inferior y el precio está subiendo. Supongamos que ahora mismo vamos a hacer una compra, ¿no? Por ejemplo, desde este precio que ya está el precio actual, supongamos que va a llegar así hasta acá, más o menos. Entonces, utilizamos una línea horizontal y nos daría más o menos 50 pips. Entonces, ¿en qué tiempo vamos a ganarnos esos 50 dólares? Miren, 49.90. 50 pips, ¿vale? 50 pips. ¿En qué tiempo nos vamos a ganar? Más o menos en 5 horas. Es decir, ahora mismo son la 1 de la tarde, es la 1 de la tarde, y para las 6 de la tarde, mientras yo esté manejando mi moto, mi carro, o cualquier otra actividad, o esté paseando con mi familia, habré generado 50 dólares. Eso, si es que a cada pips yo le voy a dar un valor de 1 dólar, pero si a lo mejor a mí se me ocurre darle un valor de 10 dólares, voy a generar 500 dólares, mientras estás haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, esto funciona de esta forma. Utiliza esta herramienta para que puedas generar tus primeros dólares. Así de sencillo funciona esto. Pero, sin embargo, quiero, además de todo esto, recapitular algo muy, muy, muy importante. ¿Existe riesgo de pérdida? Sí. ¿Pero qué, cómo es el riesgo de pérdida? ¿Qué pasa si tú compraste el carro a 10 mil dólares? Por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia, el valor baja, no sé, le pasó algo al carro, no sé, pero el valor va a ser de 8 mil dólares. Si tú le compraste a 10 mil dólares y baja a 8 mil dólares, tú tienes una pérdida de 2 mil dólares. Entonces, para esto, debes analizar muy bien. O sea, esto es la vida misma. Si tú vas a abrir un negocio, necesitas analizar muy bien. O sea, tienes que hacer ese análisis fundamental. Es como, por ejemplo, abrir un restaurante. No lo puedes abrir el restaurante en la punta del cerro. El restaurante tienes que abrir en un lugar concurrido, en un lugar donde pasa mucha gente, un lugar donde hay varias empresas y toca que salgan los trabajadores a almorzar y tienes chance de poder vender el almuerzo, la cena o los desayunos a esas personas trabajadoras de esa empresa. Analizar muy bien es importante antes de hacer una acción. Entonces, acá es necesario que tú analices muy bien tus operaciones para que puedas colocar porque existe riesgo de perder ese dinero, al menos esos 30 dólares que ya lo tienes ganado. Una de las preguntas frecuentes dentro de este mercado es que si se puede ganar o no dinero en automático. Cabe mencionar de que el trading en un 90% es automatizado porque no necesitas de un esfuerzo físico para que el precio suba o baje. Entonces, en un 10% es trabajo humano. Tienes que hacer un análisis, luego colocarlo y luego el precio va a hacer lo que tiene que hacer. Si subir o bajar. Y obviamente, al final del día o al final de la noche va a entregarte beneficios en positivo o en negativo depende de cómo hayas hecho tus análisis tú. Este es la manera de cómo funciona tradicionalmente este mercado. Pero como la tecnología avanzado y además de todo esto se han incluido algoritmos avanzados a este modelo de negocio dentro de este mismo mercado que es el trading uno ya puede generar dinero sin la necesidad de saber de ese modelo de negocio, de ese mercado o con tan solo saber lo básico. Esos son los robots. Los robots lo que hacen es analizan, abren operaciones, cierran operaciones, gestionan tu cuenta y al final del día y al final del mes te entregan ganancias, te entregan profit. Eso es lo que hace Forex, es lo que hacen los robots, perdón. Entonces esto suena tentador, o sea, qué bonito estar generando dinero 100% en automático sin la necesidad de que puedas generar, de que puedas estar trabajando. Esta parte es súper, súper, suena demasiado tentador. Suena además de todo eso, de que es una máquina de hacer dinero. Pero ¿eso cuánto cuesta? Pues tiene un valor determinado y existen de hecho muchos robots allá afuera entre buenos y malos. Pero te recalco nuevamente que lo más importante es que tú eduques tu mente y puedas aprender esta habilidad. Porque a lo mejor en un futuro ya no puedes tener un robot. A lo mejor en un futuro quizás ya pierdes la casa, pierdes el carro, pero lo que tú no vas a perder es una habilidad que te haya quedado en la cabeza y que esa habilidad sea una máquina de hacer dinero. En el 2018, a finales, a mediados, perdón, a mediados del 2018, perdí literalmente todo lo que tenía en un modelo de negocio tradicional y local que había empezado, pero ¿qué creen que no había perdido? La habilidad de generar este dinero. Y créeme que en seis meses he podido lograr mi primer auto. En seis meses, desde cero, literalmente, desde cero pude comprar mi primer auto que ya lo has visto al inicio de la presentación esta, de esta clase. Y seguramente te estás preguntando con cuánto tiempo de trabajo puedo, no sé, a lo mejor como humanos tenemos esas ideas de querer viajar, de querer hacer una y otra cosa y muchas responsabilidades de deudas, de pagos, de los hijos, no sé. Pero sin embargo yo creo que generar con una habilidad que hayas adquirido durante un determinado tiempo, generar al menos tus primeros mil o dos mil dólares, ayudaría muchísimo a tu economía personal. Esto es lo que pensamos muy bien hace dos años. Hace dos años estábamos generando ingresos desde casa, incluso estábamos viajando por varios lugares dentro de Perú, también salimos del país, nos centró esta idea de poder ayudar a más personas. Seguramente eres también de las personas que comparten esa misma idea conmigo, que si tuvieras una cura para el cáncer, estoy seguro que la darías. Estoy seguro que la darías. Pero también estoy seguro de que si tú tuvieras una fórmula de poder generar más ingresos, hay muchísima gente requiriendo ese ingreso. Entonces sacamos esta conclusión y decidimos abrir una escuela con la finalidad de aportarte más valor, con la finalidad de enseñarte más de lo que nosotros ya sabíamos. Hay información en internet y muchísima información, pero información valiosa, información de cero avanzado, los vas a encontrar difícilmente en pocos lugares. Casi no hay nada de esa información súper, súper correlativa que te lleva de cero avanzado. Una escuela en donde tú vas a aprender incluso desde cómo se utiliza el MetaTrader 4 hasta el nivel más avanzado con las mejores estrategias que nos ha permitido generar en los últimos años, por encima de los 100 mil dólares. Estoy hablándote de la Academia Gold Traders. Seguramente ya lo escuchaste y si no, pues te la presento. Esta es una escuela en donde existen más de 89 lecciones, más de 30 horas de entrenamiento. Y como puedes ver este, para tener acceso a esto, tienes un usuario y una contraseña. Y tienes, por ejemplo, además de aprender trading, vas a aprender cómo utilizar herramientas dentro de futuros, dentro de acciones y sobre todo puedes empezar a operar en opciones binarias. Vean, por ejemplo, acá tenemos trading con futuros, también tenemos opciones binarias, una estrategia que nos ha permitido generar desde 99 dólares hasta, vean, mil dólares en seis días. Entonces, este es una estrategia muy valiosa. ¿Cuánto dinero pagarías por aprender una habilidad que te permita ganar desde 95 dólares a 100 dólares en seis días? Esto es súper valioso. Y es más, en este entrenamiento de acá, es un entrenamiento en donde llevamos la cuenta en vivo. Es decir, depositamos 95 dólares y lo puedes hacer tú, siguiendo el paso a paso de todas estas estrategias que estás viendo. Incluso puedes operar junto con esta sesión. Y si tú no lo entiendes absolutamente nada, pues puedes volver a revisar nuevamente. Además, tienes chance de poder generar ingresos en marketing y todo eso. Bueno, eso es otro tema totalmente un tanto diferente. Pero te preguntarás hoy en el, ¿pero cuánto dinero cuesta ingresar a la academia? ¿Cuánto dinero? Dime, ¿cuánto dinero estarías dispuesto al menos pagar para aprender a generar estos ingresos que al inicio te he mostrado? Seguramente son números que quizás no te imaginas generar, pero sin embargo son números que no están tan alejados de la realidad tuya que tú puedes generar en los próximos meses o en los próximos años. No te estoy pintando el dinero fácil, porque eso no es dinero fácil. Y creo que si en algún momento alguien te lo hizo saber como dinero fácil o como dinero rápido, estoy seguro que al final ese modelo de negocio ha terminado siendo scam. Cosas por el estilo, porque a mí me ha sucedido de que en algún momento decidí generar más ingresos de lo que estaba ganando y me pintaron de que podía generar muchísimo dinero o muchísima rentabilidad y al final terminé perdiendo dinero. Este es un negocio real en donde tú prácticamente no le das dinero a nadie, sino que el dinero lo tienes contigo y puedes disponer tu dinero en el momento que tú quieras. Y además de todo esto, si tú ganas hoy 100 dólares, esos 100 dólares lo puedes retirar en ese mismo momento. Miren, les voy a volver a recapitular estos resultados. Estos resultados son mensuales, ¿no? Y esto nuevamente te lo digo para hacerte entender de que, o sea, si yo empecé desde cero, con cero conocimiento, no sabía absolutamente nada, y hoy por hoy estos son mis resultados, yo creo que tú también puedes tener esos mismos resultados. Esto es lo que hemos estado viendo. Estas son las herramientas MetaTrader 4 que te tienes que descargar en tu celular. TradingView, la herramienta para que puedas empezar a hacer análisis. Lo buscas en Google, TradingView y listo, ya sale como las gráficas que te he estado mostrando. Y sobre todo, lo más importante para empezar a posicionarte más, a empezar a tener mayor rentabilidad, es la educación que tú puedes tener. Porque supongamos que tú te metes a hacer trading de lleno, o es más, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú eres una persona súper, súper entusiasta y decides hacer una operación a una persona que está postrada ahí y necesita una cirugía? Seguramente no eres un médico, ¿ok? Si eres un médico, obviamente puedes hacerlo, pero si no eres un médico, a pesar de que tengas todas las ganas del mundo, lo que va a suceder es que probablemente vas a matar a ese paciente. ¿Por qué? Porque no tienes ese conocimiento que tiene un médico. Entonces, acá para generar más rentabilidad, mayor ingreso, solo dibuja en tu mente ganar al menos 300 dolaritos al mes. Y te preguntarás cuánto cuesta Neller, cuánto cuesta Neller entrar a la academia. Miren, amigos, ¿cuánto pagarías? Pero hoy quiero mencionarte algo importante. Hoy es un día especial en donde hemos decidido cerrar las inscripciones. Solo tienes hoy y mañana. Hoy miércoles y mañana jueves. Y de seguro si esto por alguna razón lo estás viendo después de estos días, que es poco probable, no hay chance de poder ingresar. Se cierran las inscripciones el día de mañana a las 11 y 59 de la noche. Y en estos dos días puedes ingresar con un único pago de 99 dólares. Un único pago y sobre todo esto es garantizado. La academia está montada en Hotmart, ¿vale? En Hotmart. Y Hotmart te da, hermano, nosotros te damos la garantía de 7 días. Que si por alguna razón no te gusta o te das cuenta de que el trading no es para ti, te das cuenta de que el contenido que está dentro de esta academia no cuadra contigo o no te gusta cómo están hablando los docentes que estamos dictando la clase, puedes pedir tu reembolso. Tienes 7 días para probar sin ningún tipo de compromiso y después de esos 7 días o antes de esos 7 días decides retirarte, los 99 dólares regresan a tu cuenta bancaria. Por otro lado, te tengo otra sorpresa más, el robot de trading. Este robot es el sistema que te va a ayudar a generar dinero desde el momento que tú ingresas. Lo único que tienes que hacer es conectarlo y este robot va a empezar a trabajar por ti 100% en automático. ¿Cuánto cuesta esto? Este es tu bono, pero el valor real de este robot es de 400 dólares. Imagina tú, este robot ha generado por encima de los 80 mil dólares, en una cuenta de mil dólares. Pero imagina tú comprarte un sistema, una máquina de hacer dinero. Básicamente este es tu cajero automático, porque tú le ordenas al robot que te genere 10% al mes, el robot lo hace. 20% al mes, el robot lo hace. Pero siempre recomendamos ir por una gestión de capital relativamente bajo. En ningún lado, de forma segura, te van a generar 10%. 10% con interés compuesto en un año es una cantidad de dinero que ni te imaginas, amigos. Entonces, esto realmente vale totalmente la pena. El sistema viene incluido en la academia. Esto te lleva 100% totalmente para ti, de por vida, y puedes compartirlo incluso con una persona más que quiera trabajarlo su cuenta. Y si tú tienes dos cuentas, puedes también trabajar en tus dos cuentas este bono. Las inscripciones están abiertas únicamente hoy y mañana. Después de hoy y mañana, mañana a las 11.59, 12 de la noche en literal, va a estar cerrado las inscripciones y no va a haber chance de poder ingresar más. Ahora mismo te estarás preguntando qué quieres hacer. Solamente tienes dos opciones. Una opción es no tomar acción. Decirle que, oye, que es demasiado costoso los 99 dólares, que incluso desde cero riesgo puedes pedir tu reembolso. Y por el otro lado está tomar acción, arriesgarte, empezar. Supongamos que dentro de los próximos meses estés generando tus primeros dólares en este negocio. Habría valido totalmente la pena empezar en esto. Seguramente, ganar tus primeros 20 mil o tus primeros 10 mil dólares no va a ser tan sencillo porque no es tan sencillo y eso no te lo estoy vendiendo yo. A mí me ha tomado un buen trabajo tener mis primeros 100 mil dólares dentro de este mercado. Pero, sin embargo, ha merecido totalmente la pena. Hoy te puedo decir que soy libre financieramente. El dinero no es algo que me preocupa todos los días. Eso merece la pena empezar. Sentirte libre, dormir tranquilo, sin preocuparte de las cuentas ni de las deudas, vale, merece totalmente la pena. A pesar de que te dieras cuenta después de unos días de haber tomado acción, te das cuenta de que no es para ti, aún así habría valido la pena. Porque de esta forma te das cuenta de que quizás has estado esperando este modelo de negocio durante un buen rato y te das cuenta que no es para ti. Y si no es para ti, puedes pedir tu reembolso y te das cuenta de que no puedes seguir en esto y puedes buscar otros modelos de negocio. De hecho, el trading es uno solo entre muchas que existen. Pero también hay que ser sinceros de que existen muchísimos, pero sin embargo no muchos de esas se entregan a resultados reales. Muchas de esas terminan siendo estafas, scam, en realidad demasiado complicados. Un negocio, hoy lo tienes en tus manos, de poder automatizar tus ventas desde esta misma semana. Vale, tienes esas dos opciones. Y espero muy pronto trabajar de la mano contigo. Vas a tener el acompañamiento todos los días. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, vas a poder contármelos. Y yo voy a poder ayudarte directamente. Y por el otro lado, ya para finalizar esto, si has llegado hasta acá, te felicito. Y si vas a tomar acción, también te felicito. Y si no, también te felicito. Y he creado un grupo privado con la finalidad de entregarte de esos 30 dólares, que ha sido una promesa desde el inicio. Pero para eso va a ser el día viernes a las 4 de la tarde. He creado un grupo también debajo de esta inscripción, debajo de este video, en la descripción de este video, vas a encontrar el grupo que te va a redirigir, el enlace que te va a redirigir a ese grupo. Y el día viernes voy a estar entregando el enlace directo para que tengan ese bono, para que puedan empezar al menos con este conocimiento. Espero que tengas una excelente noche. Y espero trabajar muy pronto contigo. Si tienes alguna duda, no dejes de escribirme. ¿Todavía sigues acá? Bueno, una de las preguntas frecuentes es, ¿cómo me inscribo después de mi inscripción? ¿Qué pasos debo seguir? En la descripción de este video, en la cajita de descripciones, vas a encontrar un enlace que dice, enlace de registro. Una vez que le das clic en ese enlace de registro, te va a redirigir a este nuevo panel. Lo único que tienes que hacer es introducir tu nombre y tu correo verificado y luego le das en el próximo paso. Esto sí es que lo estás haciendo desde tu computadora o tu laptop. Pero si estás trabajándolo desde tu celular, te sale el panel completo. Acá tienes chance de poder pagarlo con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. No es necesario que acá figure como tarjeta de débito. En esta misma opción puedes pagar con una tarjeta de crédito y débito también. Acá pones el número de tarjeta, el titular de la tarjeta y fecha de vencimiento de tu tarjeta que viene en la parte inferior de la parte frontal de tu tarjeta y los tres números de seguridad que está en la parte posterior de tu tarjeta. Ojo, no es la del cajero. Eso es totalmente diferente. Pero si por alguna razón no tienes tarjeta, puedes pagarlo en efectivo. Le hacen la opción de pago en efectivo. Si estás en Perú, puedes pagarlo desde cualquier agente de BCP, de Scotiabank, Interbank e incluso puedes pagar en un Paypal. Pero si estás en Colombia, puedes pagar desde un baloto y si estás en México, puedes pagar desde un Oxxo. Si acá estás viendo el precio de 765 soles, eso viene a ser como, vamos a ver, 195 dólares. En realidad, este es el precio normal de la academia. Pero hoy estás empezando, vas a poder empezar con 99 dólares. Obviamente, a la hora que estás viendo esto, ya está actualizado. Y este es la última oportunidad que puedes empezar porque desde mañana de la medianoche en adelante, pues ya sería el día jueves, ya no hay chance de poder ingresar. Están cerradas las inscripciones hasta nuevo aviso. Haz que merezca la pena una inversión que tú puedes hacer ahora mismo. Recuerda que la mejor inversión que tú puedes hacer es en tu educación. Llena de conocimiento tu cerebro, aunque esto suene un poco duro, y este conocimiento se encargará de llenarte la cuenta bancaria. Chao, chao. Hey, sigues acá, ¿verdad? Una vez que hayas hecho clic en el botón de comprar, vas a verificar en tu correo con la que has colocado, con la que te has inscrito. Es por eso importante colocar un correo que esté activo. ¿Vale? Entonces, revisas tu correo, accedes a tu cuenta y ya vas a poder entrar hasta acá. Y luego empezamos a trabajar de la mano por tus resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!